Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el obelisco, ya llegamos a la mitad del año y pues les voy a compartir cómo está la tarde. Y luego vamos a compartir cómo va la noche. Para los que no han tenido la oportunidad de venir a Ciudad de Guatemala. Hola. Bueno, y ya entró la noche. Yo creo que están restaurando la estatua que está del caballo. Yo creo que la están restaurando. Está cubierta. Alegre el fin de semana. Bastante actividad. Hola. Mucha gente haciendo deporte, bicicleta. Y pues les muestro cómo está por acá. Miren ya, ese edificio ya está funcionando en su totalidad. Ya cuando se empiece a llenar un poquito más de construcción vertical por acá, pues ya se va a ver más alegre esta parte de acá. Que esta se mira bastante, bastante silencia de noche. Pero yo creo que todo eso va a cambiar. Todo cambia. ¿Qué les parece? Bueno, hay mucha gente haciendo deporte a esta hora. Estuve en la parte de las Américas. Pues yo creo que los fines de semana, como esta parte de la ciudad más que todo es de negocios, corporativa, grandes empresas. Y pues acá en la zona 10, para los que conocen, y zona 9, casas, por ejemplo, de casas individuales, por así decirlo. Casas populares, pues no, no hay gente que tenga su casita, sino que son edificios. Y pues yo creo que la gente que vive en edificios, miren es lo que les digo del deporte a esta hora. Mucha gente haciendo deporte. Bueno, regresando a lo de los edificios. Entonces yo creo que la gente que vive en los edificios, pues ahí tienen amenidades y no salen mucho. Así es que esta parte de la ciudad los fines de semana se siente silencia. Eso no quiere decir que no haya gente. Lo que pasa es que pues no es popular. Pero ya si uno se va acercando allá a los restaurantes, están llenos las discotecas. Y pues otros se van al puerto, amigos, los que tienen playa allá en el puerto, pues me imagino que para allá se van. Vean qué bonito está este edificio. Ah, bueno, y miren, es un call center. Ahí está. Ya ven por qué es importante aprender inglés, francés y alemán. Ahí está el trabajo, pues, para que vean. No estoy haciendo la publicidad, pero ahí está, amigos. Ahí está el call center. Así es que entrenle al Pick English. Hasta a mí me dieron ganas de ir a pedirme mi hoja y llenarla y quedarme a trabajar. Bueno, pero es que si me quedo a trabajar ya no les voy a hacer videos. Bueno, vamos a seguir con los videos. Bueno, pero qué les parece. Bueno, yo no sé si este monumento estaba iluminado siempre, pero se ve muy bien. Aunque yo creo que ese monumento bien podrían ponerlo en otra parte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que está bien situado ahí? Miren que más de alguien podría equivocarse y se ve que es un monumento fuerte. Se podría mover. Bueno, igual se ve, se ve bien. Vamos a acercarnos a la gran torre del Reformador. Aquí huele a que están haciendo frijoles volteados con cebolla. Hasta me imaginé el pan tostado. Echándole los frijoles y poniéndole queso encima. Es la hora de la cena. Bueno, buen provecho por si estuvieran comiendo. Bueno, vengo caminando en esta parte porque si se dan cuenta esta es como la parte de las bicicletas. Y pues las bicicletas tendrían que venir. Así es que yo me daría cuenta y me quito. Y no vengo en la calle para que no vayan a pensar que no sé comportarme. Bueno, que acá hay una tienda grandota. Miren, hay un bazar. Bueno, pero yo sé que ustedes quieren vivir la experiencia de caminar de noche. Ahora ya estamos en zona... Todavía estamos en zona 9 acá. Séptima avenida. Por alguna razón me se me ha metido en el cerebro que esta es zona 4. Miro la torre, pero es zona 9. Y ya allá, adelantito, pues ya en una calle más ya se convierte en la 4. Miren, para que vean que no les miento. Bueno, y sé que hay muchos que pues ya no pueden venir a Guatemala. Y pues qué gusto compartirles la noche. Así es que si sos una de esas personas que no puedes salir y regresar a Guatemala. Pues aquí camino. Para traerte un poquito de la ciudad que tal vez alguna vez viviste y ahora ya no estás acá. Y así no te sentís tan lejos. Bueno, y al principio del video les dije que les iba a compartir mi noche, mi caminata. Y pues eso es lo que andamos haciendo. Y pues con la noche y la caminata, pues algunas ideas. Bueno, y solo son ideas. No es una realidad. Y recuerden que al final de cuentas. Los youtubers, en mi caso, es para llevarles entretenimiento. Y pues porque yo sé que hay mucha gente que tampoco acá en Guatemala. Sé que hay mucha gente que no sale de su casa. No puede salir el trabajo. Ya ven la rutina. Bueno, y como se había explicado. Ya ven, yo de hecho. Dejé mi empleo. Porque pues cuando yo empecé a hacer videos, tenía empleo. Y pues hacía un video cada vez que podía. Y entonces al final de cuentas, lo que yo hago es un poquito de entretenimiento. Así es que no es nada que sea decisivo, amigos. Solo para compartirles. ¿Qué les parece? Para que se sientan motivados. Más que toda la caminata. Si no quieren caminar, porque pues no lo necesitan. Enhorabuena, felicidades. Y pues ya se entretienen. Estamos en la séptima avenida. De noche. Tranquilo por acá, como ustedes pueden ver. No hay nada de acción. Y yo creo que eso se debe a que no es fin de quincena. No es fecha de pago. Y entonces hay mucha gente que se reserva para las fechas de pago. Para salir a divertirse. Bueno, para los que no sepan. El otro día les compartí. Pero vean esa pared que está ahí. Y déjenme observar bien. ¿Qué les parece? Yo creo que no lo habíamos visto muy bien. Pero miren ya, tienen limpio todo. Para más edificios. La increíble zona 4. No se detiene el crecimiento acá. Y yo creo que eso también se debe a la localización. El hecho de que sea como sea el centro histórico. Llama a mucha gente. Hay casas muy grandes, bonitas. Que yo creo que quizás en zona 14. Hay propiedades del tamaño que hay en zona 1. Pero todavía en zona 1 jala mucha gente. Y a eso. Yo creo que la zona 4 le está apostando. A la cercanía con zona 1 y dirá. Bueno, entre lo antiguo de zona 1 y lo moderno de zona 4. Ha asegurado la cantidad de personas que pueden venir acá y el potencial para el futuro. Y esto lo digo porque vean. Ya botaron la casa que está en la esquina. Ya botaron todo. Todo. Vamos a pasar de día, obviamente. Bueno, pero de noche es bueno dar una recorrida. Vaya amigos, pupusas. Ya me dio hambre. Bueno, pero acabo de comerme por allá un croissant. Pero de que sí me dan ganas, claro que sí. Deténganme, por favor. No me empujen porque si no me voy a sentar ahí. Bueno, así es que vamos a venir de día. Pero recuerden que es de compartir entretenimiento. Y pues vamos a entretenernos. Viendo cómo está la noche. Viento muy agradable en la capital guatemalteca. Un abrazote para vos en cualquier parte del mundo. Si sos chapín o sos chapina. Y pues no has podido venir a tu bea, Guatemala. No te preocupes. Aquí te la traigo yo. Prácticamente ya botaron todo. Y ahora lo que les estaba diciendo, pues que el crecimiento, el desarrollo de Guatemala no se puede detener. Ahora, en los comentarios yo veo, a lo mejor me estoy equivocando, pero pues he leído mucho. Como que hay cierta comparación de Ciudad de Guatemala con otras ciudades de Centroamérica. Vean, yo la verdad que no veo la comparación. Esta ciudad tiene 6 millones de gente. O sea, no hay una ciudad que tenga la mitad de gente que tiene Ciudad de Guatemala en el resto de Centroamérica. Yo creo que nosotros tenemos que apuntarle a compararnos con ciudades como Houston, como Dallas, ciudades que tengan 5 o 6 millones de gente. Y ver qué es lo que ellos hacen con el manejo de transporte, de basura, electricidad. Porque pues es la cantidad de gente y más o menos el tamaño de ciudad que tenemos. Ellos la tienen mejor organizada en Estados Unidos, obviamente. Y pues yo creo que ahí debería de ser el punto de focalización para ver cómo mejoramos nosotros. Compararnos con el resto de Centroamérica, pues yo no le veo ninguna ventaja. Porque pues están más pequeños. Ahora, a los hermanos panameños, pues felicidades en infraestructura con el metro. Pues yo creo que superan a todos los de Centroamérica. Ya van por la línea 3, creo, o 4. Y pues están haciendo el test de la línea 3 o 4 ahí en Panamá. Panamá, sea como sea, pues es una ciudad pequeña. Eso sí, con edificios muy grandes. Pues ahí nos llevan la ventaja en los edificios. Y en el sistema de metro, que pues... Para que vean, una ciudad mucho más pequeña. Creo que llegan a medio millón de personas. Y pues tienen un sistema de metro muy bueno. Y lo están ampliando, expandiendo. Y eso está super bien. Entonces ahí sí tal vez deberíamos de ir. Y pues copiarles lo del metro. Porque pues yo pienso que los costos de... ¿Cuánto pagaron por kilómetro de un metro en Panamá? Deben de ser similares a Guatemala. Y yo creo. Si me equivoco, corríjanme. Bueno, vamos a tomar un descansito. Y porque llevo como... Un buen recorrido, como unos 5 kilómetros sin sentarme. Y de una vez, pues le pegamos aquí. Y pues el disfrutar esta área. Y miren la buena noticia. Y vamos a regresar. Ya votaron todo. Mi conocimiento basado en el banner. Vamos a regresar a ver el banner. Yo creo que son tres torres las que van a construir acá. Así es que van a haber tres torres nuevas. Y pues edificios verticales es lo que nos va a ayudar a... Lo que nos va a ayudar a mantener... La flora y fauna. Y de esa forma, pues también ayudamos con el medio ambiente. Alguien decía que no, que es mala idea. La otra opción es botar todas las montañas. Cortar todos los árboles. Y cada quien tenga su casita. Yo creo que esa sí es una terrible idea. Bueno, pero a lo mejor me equivoco. Pero no le veo la lógica en botar montañas. Y sí veo la lógica en construir de forma vertical. Y pues proteger bastante la naturaleza. ¿Qué les parece la noche? Bueno, tenían un banner. Y en ese banner yo vi que habían como tres edificios. Pero pues viendo el tamaño del terreno. Y viendo el tamaño de ese edificio. Miren, ese edificio que ustedes ven ahí en la esquina. Prácticamente lo podrían replicar. Podrían hacer seis torres de ese tamaño acá. Y todavía les quedaría espacio entre las torres. Solo que no está el banner. Así es que no puedo decirles con exactitud. ¿Cuántos edificios vamos a pasar de día? Hoy estamos disfrutando la noche. Bueno, los que probablemente no hayan venido a Guatemala en 10 años. Probablemente no reconozcan este lugar. En séptima avenida, zona 4. Y allá en la esquina hay una cuadra completa. Que yo no sé si aún funcione. Pero ahí era el Hotel Plaza. Yo me imagino que no. Porque pues ya no se vea nadie. Y lo que yo imagino es que están esperando que le lleguen al precio. O los dueños están viendo qué van a hacer. Pero una vez se transforme esa parte de allá. Y se logre transformar esa que está allá. Plaza de la República. Que es acá donde estamos. Va a quedar de forma increíble. Grande. Y pues sería como... Sería como el centro de la ciudad con edificios. Ya ven que todas las ciudades grandes tienen clústeres de edificios por aquí y por allá. Pues prácticamente este sería como el clúster de edificios de esta ciudad grande. En zona 4. Ya que en zona 1. Pues nunca se van a poder hacer edificios grandes. ¿Dónde está la gasolinera? Aunado a esta esquina que está aquí. Yo no sé si en algún momento esa gasolinera vaya a salir. Pero si sale van a ser otro edificio enorme. No se sabe. Recuerden que todo eso toma tiempo. ¿Cuánto me das? A mí me va muy bien. No la vendo. Te ofrecemos tanto. O a lo mejor por conveniencia. Pues a lo mejor. A lo mejor no se vaya a quitar. Pero hay un espacio bastante grande ahí. Ya en ese espacio ya sale un edificio grande. Y si a ese espacio se le suma la gasolinera. Y si a esa gasolinera se le suma el hotel. Hasta se podría hacer pasarelas. Overpass entre edificios. Y este lugar sería mágico. De hecho ya es mágico. Muy bonito. Vamos a acercarnos acá a la orilla. Para que vean cómo se ve. Yo pienso que este lugar todavía tiene potencial. Ya que toda la gente que ha invertido acá. De hecho lo pensaron muy bien. Y abajo. Abajo hay un subterráneo. Habría que ver si todavía se puede expandir el subterráneo. Imagínense un tipo de museo. En la parte de abajo. Pero un museo así como. Con café y restaurante. Y museo al mismo tiempo. Podría funcionar. Allá adelante. Obviamente ya están construyendo. Ahí vienen dos torres. Por hecho ya se ven dos torres. Puede que resulte algo más. El terreno es bastante grande. Y si van a ser dos torres. Van a ser impresionantes. Va a quedar bonito. Bueno la noche. Aún es joven. No acaba. Estamos en Plaza de la República. Zona 4. Estamos en el corazón del Cantón Exposición. Y pues para compartirles. Mi caminata. A esta hora. Y mostrarles. Como estamos. Muy relajada la noche. Muy relajada. Ahora también les quiero informar. Que el viento ya está frío. Ahora si está frío. Ahí está el terreno. Ese ya está bajo construcción. Estas dos torres. De este banco. Banco industrial. Se ven grandes. Si no están en Guatemala. Este terreno. Donde se está construyendo. Más grande. Que el lugar. Donde están las torres. Pues probablemente. Se vaya a ver mucho mejor. Espero que hayan disfrutado la noche. Les dije que les iba a compartir. Como estábamos. A esta hora. Y pues gracias por verme. Gracias por acompañarme. Comenzamos en la tarde. La buena noticia. Con respecto al clima. Es que por lo menos. Ya tres días. En la ciudad. Capital. Ha caído agua. Aunque sea poca. Pero ha caído. Opuesto a mayo. Que pues no cayó nada. Y yo creo que eso es un buen indicador. Esperemos que sigan mejorando. Cuéntenme. Cómo les va. Suscríbanse. Compártanlo. Ya me tropezaba. Déjenme su comentario. Nos vemos en el próximo. Desde Guatemala. Estén bien. Abrazote. Cómo les va a hacer. Se ve grande. Se ve grande. Lo estaba admirando. Vamos a ver en el próximo. Si te gusta lenguajes. Puedes seguirme en el español. En el inglés Luis Chapin. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo. Puedes seguirme en el español. En el español Luis Chapin. Puedes seguirme en el próximo. Puedes seguirme en el próximo. Para que lo miren bien. Zona 4. Puedes seguirme en el próximo. Gracias por ver el video.